Bueno, pues el día de hoy tenemos vía telefónica a Yuri Beltrán Miranda, consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, presidente, por cierto, de la Comisión Permanente de Vinculación con Organismos Externos, maestro, licenciado, así es que los saludamos con mucho agrado. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Maestro Yuri Beltrán Miranda, buenas tardes. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarle a usted, ya su auditorio. Bueno, pues el día de hoy tenemos, o le estamos llamando, gracias por tomarnos la llamada, queremos conocer los distintos mecanismos con los cuales el IEDF apoyará en la elección de los integrantes del constituyente de la Ciudad de México en esta tarde. Sí, como usted sabe, la Constitución Federal depositó en el INE la atribución de organizar la elección. Sin embargo, está en nosotros la necesidad de generar capacidades cívicas en los habitantes de la Ciudad de México. De tal suerte que el IEDF ha hecho un convenio de colaboración con el INE, con la Autoridad Nacional, para colaborar en distintos aspectos. Primero, estamos colaborando en la captura de las firmas de apoyo de los candidatos independientes. Recordará usted que cada candidato independiente debía demostrar 70.000 firmas de apoyo para poder aspirar a ser candidato. Entonces, ya las entregaron y las estamos metiendo en un sistema de cómputo para poder ver duplicidades entre ellos, para poder contrastar su autenticidad. Segundo, vamos a apoyar al INE en la realización de recorridos para apoyar su programa de fiscalización. Primero, esto es, personal del IEDF va a salir a las calles de la Ciudad de México a buscar propaganda electoral, a detectar propaganda electoral y que se pueda contabilizar en los programas de fiscalización a cargo del INE. Tercero, estamos haciendo un ambicioso, muy ambicioso diría yo, programa de promoción del voto. Y esto no solamente es la tradicional en redes sociales o en televisión, sino que vamos a realizar foros en cada una de las delegaciones para discutir junto con los vecinos los aspectos centrales de la Constitución. Se trata de que la Constitución deje de verse como un asunto de qué candidato llega a la Constituyente o cuál partido llega a la Constituyente. Y empecemos ya a entrarle a los temas nodales de la Constitución. Cuáles son las orientaciones, los derechos que va a reconocer, la organización política que debe generar la Constitución. Y finalmente estamos pensando en un programa de observaciones electorales y visitantes extranjeros. La Ciudad de México tiene una historia muy larga de acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil en todos sus procesos y no queremos que esta sea la excepción. Entonces, hemos estado platicando con organizaciones sociales. Hoy mismo se formó la red de observación del IEDF, muchas de las cuales van a estar dándole seguimiento puntual al proceso lectivo de la Asamblea Constituyente y después al qué tanto se van incorporando las propuestas que surgieron de la sociedad civil al contenido de la nueva Constitución o de la propuesta de nueva Constitución. Además, hemos recibido sugerencias de algunos organismos internacionales que pudieran estar interesados en acudir a nuestro país para presenciar la elección. Y nosotros vemos con muy buenos ojos que así ocurra. En la medida en que tengamos ojos internacionales viendo la elección, garantizaremos que nuestros procesos electivos efectivamente sean apegados a estándares internacionales. Nos podría comentar, maestro Yuri Beltrán, acerca de la red de corrupción. ¿Cuáles son los mecanismos de anticorrupción que ustedes piensan llevar a cabo? La red de observación. También la red de observación, pero nos gustaría saber qué mecanismos tienen en primer lugar sobre los mecanismos anticorrupción. Los mecanismos anticorrupción se refiere a usted al interior del instituto. Nosotros nos hemos sumado a la 3 de 3. Tenemos ya nuestro personal, nuestros funcionarios, ya están sumados a esa propuesta. Si se refiere usted a los mecanismos respecto a la Asamblea Constituyente, eso es más bien nuestra... No forman parte del comando de colaboración. Muy bien. Ahora, si nos puede comentar acerca de la red de observación, ¿por cuántas personas está integrada o está conformada? Sí, esa es una buena práctica que está trayendo la Ciudad de México. El año pasado, en Eras Redes, para las tres elecciones tuvimos el año pasado. Tuvimos la elección tradicional en junio, y esta es una de presupuesto participativo y una más que tuvo que ver con el corredor cultural Chatiltepec. Y lo que vimos es que cuando las organizaciones actúan de manera coordinada, se pueden repartir tramos de irresponsabilidad, pueden decidir que una organización vea unas casillas y otra vea otra, o que una decida ver una metodología para un tema y otra haga una metodología para otro tema. Y entonces queremos hacer eso de manera permanente. Entonces, hoy con algunas de esas organizaciones sociales, anunciamos la constitución de la red permanente de observación del IADF. Estuvieron 32 organizaciones hoy en la mañana, y además tenemos noticias de otras más que se van a sumar en los próximos días, algunas ya habían participado con nosotros. Nosotros creemos que llevaremos a 40 organizaciones sociales que estarán observando de manera permanente todos los procesos democráticos de la ciudad. Y es que las nuevas tendencias de observación dicen que no solamente hay que observar el día de la jornada electoral, es importante, pero hay que observar todos los momentos de una elección. De tal suerte que, por ejemplo, estas organizaciones están viendo ahorita cómo se ejercen los recursos del presupuesto participativo que se decidió a finales del año pasado, y no han terminado de hacer eso cuando ya estarán viendo el inicio de la convocatoria del Congreso Constituyente, y en unos meses más vamos a lanzar la convocatoria para las elecciones de comités de Colón en la Ciudad de México. En fin, la de la Ciudad de México es una democracia que está siempre en expansión, y qué bueno que haya una red de organizaciones muy profesionales que estén dando acompañamiento a los procesos. Y esas organizaciones, le quiero decir, son muy profesionales, pero también son muy críticas, hacen observaciones fuertes a lo que revisan. Nosotros vemos con buenos ojos esa labor que realizan. Las del año pasado fueron publicadas en un libro para conocimiento de cualquier ciudadano. Hicieron 630 hallazgos de su observación las organizaciones que observaron el año pasado, y nosotros nos nutrimos mucho de esas observaciones que ellos hacen, porque se pueden constituir en mejoras a las prácticas que realiza él y la de ellos. Perfecto, maestro. ¿Hay algo más en lo que usted desea abundar en esta entrevista que amablemente nos concedió? Sí, agradecerle su atención e invitar a los ciudadanos. Normalmente pensamos en los derechos políticos como el de votar y ser votado, pero el derecho a observar cómo se realizan las cuestiones públicas vale mucho la pena hacer hacerlo. Es como el derecho político electoral que a veces se nos olvida. Entonces, invitar a los ciudadanos a que se inscriban como observadores en este proceso y puedan formar parte, puedan atestiguar este proceso que es histórico para la Ciudad de México, al hacerles estar presentes no solo en las casillas el día de la acordada electoral, sino solo en que tengan acceso a los documentos, a los papeles, a la toma de decisiones, y puedan ver desde una mirada crítica cómo se está haciendo el quehacer que nos llevará a la primera asamblea constituyente de esta ciudad de México. Perfecto, pues muchas gracias, muchas gracias, maestro en gobierno y asuntos públicos. Yuri Beltrán Miranda, consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Le mandamos un fuerte abrazo y los micrófonos están abiertos y a sus órdenes por si desea divulgar algo más a nuestros amigos radioescuchas. Gracias. Muchas gracias, me dio gusto saludar.